Te encanta tu pollo Original Recipe, ¿verdad? No dejaste ni un huesito. Te comiste los huesos. ¡Se comió los huesos! ¡Se comió los huesos! ¡Ay! Pero, ¿cómo? Tranquilo. ¿Qué hago? Nuevo Original Recipe Boneless de KFC. ¿Qué no tiene? No tiene huesos. No tiene huesos. Disfruta tus piezas favoritas de pollo empanizadas a mano, ahora sin huesos. Prueba dos piezas deliciosas en un combo por solo $4.99. Buenísimo. Buenísimo.